Baja un dedo sí, pero no voy a decirte hasta el final. Sueles memorizar o anotar datos de varias personas que te interesan para así usarlos a tu favor en un futuro. Normalmente te tachan de insensible pero es solo que no le encuentras sentido a lo escandaloso. Eres un líder natural que en realidad anhela el poder pero busca formas rápidas y simples para conseguirlo. Difícilmente lloras pero no porque no sientas tristeza, es solo que no te sale. En más de una ocasión te han tachado de mala persona y aún así no crees y vas a hacer nada para cambiarlo. Por lo general no recibes elogios en fuera de ser inteligente, no porque no tengas capacidades que te hagan especial, es simplemente que estás tan desmotivado que parece que no te importa nada. Proponerte a hacer las cosas y hacer lo que sea por lograrlo. Tienes una presencia o muy fuerte o insignificante. Sueles ser muy cortante con las cosas triviales. Mientes con frecuencia. Si bajaste cinco o más dedos. Lamento decirte que sos Fichodor Kinyé. Mientes con frecuencia. Mientes con frecuencia. Mientes con frecuencia. Gracias.